Bienvenidos a la Liga al Día. Moisés, Jorís, Rodrigo, Faiz y Pilar Pérez para platicar todo lo que envuelve al fútbol español y los resultados de las últimas horas. Antes de meternos en materia, vamos a revisar justamente el menú. Apetecible, delicioso para esta jornada porque con sabor a poco es lo que se llevó el Barcelona después de enfrentarse al Napoli. Avisan sobre Mbappé y los problemas que podría traer en el vestuario y en el Real Madrid. Griezmann apretando y el playlist de Messi. Vamos a conocer qué escucha Lionel. Bueno, vamos a ver si coincidimos. Tengo mucha intriga de saber qué escuchan Moy y Rodri. Pero vamos a arrancar primero con acción de la Champions League, por supuesto, lo que sucedió en el estadio Diego Armando Maradona. Esos primeros minutos avasallantes de un Barcelona que daba esperanza a Moy, que no veíamos desde hace mucho tiempo, pero que en el segundo tiempo se fue cayendo de a poco y le terminan empatando por tal vez el único error que le vimos a la saga. Así que cuéntame un poco qué te dejó este empate a uno. Hola Pilar, hola Rodrigo, hola a todos los compañeros y a toda la audiencia. Bueno, a mí me da la impresión de que el Barça, todo lo que has dicho es cierto, pero tengo la sensación de que es verdad que el último partido de Liga no es nada bueno en Vigo, pero me da la sensación de que como el equipo va evolucionando, de que más vale tarde que nunca, evidentemente, igual no llega a nada, igual no, seguramente no llegará a nada, pero al menos las sensaciones que va dejando poco a poco, pues son mejores. Y estamos en lo de siempre de la presente temporada, que el Barça juega un buen tramo de partido, pero no completa y luego acaba sufriendo. Ayer en el único error que tuvo la defensa del Barça y en el único remate entre los tres paros acaba encajando el empate a uno al gol de Ximén. Es verdad que el Barça hizo una primera media hora muy interesante, con muy buena presión, con muy buena circulación de balón, teniendo opciones claras de gol que evidentemente el portero que también juega acabó desbaratándolas. Y bueno, al final es un partido que hemos visto muchas veces este año, jugando mejor o jugando peor el Barça, pero de dominio, de tener la sensación de que podría haber resuelto el partido y al final se vuelve con un empate que lo hace muy peligroso y sobre todo es un resultado que le mete mucha, mucha más presión a Xavi Hernández y al equipo porque ahora sí que están obligados sí o sí a meterse en cuartos de final. De por sí ya tendrían que estar obligados, pero con este resultado la obligación ya es máxima y un error de cálculo o un error en la eliminatoria le podría costar muy muy caro al entrenador y también a la plantilla. Claro, vamos a revisar los números, Rodri, antes de seguir con este tema para ver si lo que estamos hablando coincide con los numeritos, ¿no? Porque la posesión, bueno, tampoco fue muchísima para el Barcelona, aunque evidentemente en remates al arco, en oportunidades creadas, en ataques peligrosos, bueno, pues estuvo por ahí el Napoli. De pronto, o sea, esa llegada de Ossimén me parece que fue el primero al arco que tuvieron y terminó siendo gol. Así que coincides con lo que dice Moy, o sea, es un poco más de lo mismo solo que con un poco mejor fútbol, con un poco mejor desarrollo porque al final parecía que el Barcelona podía llevarse esa victoria y bueno, ya lo dijimos, ¿no? O sea, cuestión de desenfocarse un minuto y les cuesta. Además que Íñigo lo estaba haciendo bien. Sí, pero por ejemplo, es que Íñigo para mí, Pilar, el saludo para ti, para Moy y para toda la gente, para mí Íñigo es el ejemplo perfecto, hace muy buen partido, pero de repente en un momento, pum, desconecta y ¿qué pasa? Que el Napoli está en pata. Y seguramente, si comparamos el Barça de anoche con el Barça de los últimos dos meses, yo estoy con Moy, yo creo que hay brotes verdes, yo creo que el equipo jugó en fases del partido muy bien, pero hay un momento que ya sea por tema táctico, por físico, yo físicamente al Barça le veo muy flojo, que de repente el equipo se cae y cede la posesión de la pelota al otro, en este caso al Napoli, al otro equipo que está en el terreno de juego y es cuando ese equipo, que seguramente esté más preparado a nivel físico, pues coge y te empata el partido. Un partido que para mí, creo que a nivel, o visto lo visto, hasta los 50-60 primeros minutos, creo que era merecimiento de parte del FC Barcelona para llevarse la victoria y esa ventaja de vuelta a Cataluña. Yo, insisto, creo que hay brotes verdes, pero también es cierto que hay que contextualizar un poco todo, porque primero, creo que está muy lejos el Barça del punto óptimo que todo el mundo espera del Barça, y segundo, hay gente que ayer jugó muy bien, como por ejemplo Lewandowski, que ayer me recordó con la definición, no obviamente al gran delantero que enamora a toda Europa en el Bayern de Múnich, pero dio la sensación de que era algo más parecido al delantero que buscaba el Barça y Pedri, pero el tema es ese, que creo que estos dos jugadores estando a una versión muy, muy, muy lejana de lo que es su punto óptimo, creo que mejora mucho al Barça, pero es que le falta todavía. Ese es el problema que yo veo al Barça, aquí de dónde viene, efectivamente, brotes verdes e incluso muy verdes, pero todavía le falta mucho para competir en Europa, porque recordemos, ayer empatas, después de ponerte por delante del marcador frente a un equipo que estrenaba, hacía día y medio, al tercer entrenador en la temporada de temporada. Sí, me parece que tenían solamente una jornada de entrenamiento, ¿no?, con su nuevo técnico, y bueno, tampoco es el Napoli de la temporada pasada, es un Napoli que está también en momentos bastante bajos. Vamos a revisar las palabras de Xavi, porque sabemos que peca un poco de optimismo, ¿no?, después de este tipo de partidos, y dice, me quedo con una sensación amarga, no es un mal resultado, pero creo que deberíamos haber ganado el partido, hemos generado muchas ocasiones, muy bien en el modelo de juego, y jugando así tenemos muchos números de pasar a cuartos de finales. Es lo que dice Xavi, Moy, coincides, porque en otra instancia podríamos decir, hey, sacarle un empate al Napoli en Italia es un buen resultado, pero cuando otra vez hablamos del desarrollo del partido, pues sabe a poco, aunque sí coincida, a lo mejor merecían en mucho más partes que el Napoli la victoria que los italianos. Hombre, a los puntos habría ganado el Barça, es decir, si hubiese sido un combate boxeo, habría ganado el Barça sin ninguna duda. Pero claro, esto no es boxeo, esto es fútbol. Y se trata de meter la pelotita. Y si el Barça remata, antes no hemos visto, creo que eran 14 veces, y 6 o 7 entre los tres palos, y solo metes una, pues ahí lo vemos, ¿no? 11 remates, 6 entre los tres palos, que está bien, que es más de la mitad entre los tres palos. Es decir, ahí hay 5 intervenciones del portero y el gol, que está muy bien. Pero claro, se trata de marcar, como decía Cruyff, si te meten 3, pues tú marcar 4 y ganar el partido. Por eso te decía antes que se le pone como muy, como mucha más presión al equipo el hecho de tener que ganar sí o sí la eliminatoria, y para ganar eliminatoria es de ganar el partido. Y el Napoli lo tiene muy... ¿Te condiciona Monjuic eso? Hablando de ese tema, ¿te condiciona el hecho de que sea Monjuic? Sí, claro. Tú fíjate una cosa, fíjate una cosa, te lo voy a argumentar muy fácil. En Liga, el Barça ha perdido tres partidos en casa. Contra el Madrid, contra el Girona y contra el Villarreal. Y fuera de casa no ha perdido. Es decir, que al jugar en casa al Barça le está costando. En Champions es verdad que pierde contra el Shakhtar y contra Alain Beres de visitante, ya con el grupo prácticamente resuelto. Pero al Barça en casa le cuesta, se le atraganta jugar en casa. Porque no es el Camp Nou. Es verdad lo que dijo Xavi, él ya lo argumentó a principio de temporada, de que es muy diferente jugar en el Camp Nou que jugar en un estadio, en un campo como es el Olímpico. Y con el tiempo eso le está dando la razón. El Napoli tiene un planteamiento muy sencillo. Primero que va a tener tres semanas para preparar el partido. Y segunda... Sí, va a llegar un poco más entendiéndose con su técnico. Ahí voy. Y luego que el Napoli va a salir al empate cero. Que el Napoli puede arriesgar hasta el minuto 80 y en el minuto 80 decir vamos al ataque, vamos a ver qué pasa, vamos a buscar una contra. Pero en ese sentido, claro, que Xavi diga que está 51-49. Bueno, sí, realmente yo creo que el Barça es superior al Napoli. Yo y mucha gente por lo que hemos visto. Pero ni yo ni la mucha gente juega. Y cada partido es diferente. Y de aquí tres semanas cómo están los equipos, cómo estarán condicionados, lesiones, posibles dolencias. Bueno, va a ser un partido muy interesante, muy muy interesante, como la visita del Leipzig al Bernabéu o la visita del Inter al Metropolitano. Creo que quedan unos octavos de final realmente preciosos. Pero el Barça está muy impresionable. Tiene que ganar sí o sí. Antes de pasar a la previa contra el Getafe, que es su siguiente partido, Rodri, yo quiero tocar otras declaraciones de Xavi que no vimos ahorita, que es acerca de los cambios. Él dijo que no necesitaba hacer cambios antes porque el equipo se veía bien. No era un tema físico, no era un tema de cansancio, que simplemente terminó haciéndolos en el momento por buscar algo más para el encuentro. ¿Coincides con eso? Porque pues termina saliendo Damin Jamal, termina saliendo Pedri y pues de alguna manera son algunos elementos que te estaban dando opciones, pero desde mucho antes de que salieran de cambio parecía que necesitaban algo más de aire. Yo es que creo que era por tema físico. Y entiendo que Xavi, delante de los medios de comunicación, no lo diga. Pero es que creo que se le caen los equipos. O sea, se le cae el equipo en el último tramo de los partidos. Fíjate la cantidad de goles que está encajando el Barça en los últimos tramos de las segundas partes y creo que ayer fue un poco más de lo mismo porque de repente es como que se junta un poco el tema físico, que yo creo que el Barça no está bien físicamente, o me da esa sensación desde fuera, que se junta un poco eso con el tema psicológico, de que hay que perpetuar esa concentración de las primeras partes durante 90 minutos y que eso es culpa exclusiva de los jugadores y no lo han conseguido. El ejemplo es el de Ñigo ayer, que te comentaba al principio, Pilar. El hecho de hacer muy buen partido, creo que un partido muy serio y de repente desconectas y ¿qué pasa? Que con la que desconectas el Nápoles no te va a perdonar. Y Oshimen es un jugador que cuando huele sangre, inca al diente. Y es lo que le ocurre, que al final pierdes esa ventaja que tenías después de, insisto, brotes verdes en un partido en el que yo vi al Barça mucho mejor que en otros partidos, o casi os diría que en los últimos 2-3 meses, y que al final pagas caro ciertos errores de concentración y ciertos errores también de planificación física que lastran muchísimo al equipo desde hace tiempo. Claro, su primer cambio terminó siendo el minuto 80. O sea, básicamente se acababa el partido. Pero bueno, a lo pasado pasado y a lo que viene hay que ponerle el ojo muy porque se viene el partido contra el Getafe. Evidentemente el Barcelona, como bien dices, tiene que salir, dar la cara, demostrar en este encuentro contra un equipo que también está luchando por la suya. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer en este choque, Xavi? ¿Tratar de jugar como esos primeros minutos contra el Napoli? ¿Ganar a como sea? Porque todavía tiene opciones de meterse, no en el primer lugar, pero pues en la parte de arriba, ¿no? Segundo, momentáneamente, dentro de la tabla. ¿Qué es lo que debe salir a hacer con el Getafe? El Getafe de por sí ya es un equipo que normalmente no deja jugar bonito. Porque eso lo decimos aquí, ¿eh? O sea, que nadie me malinterprete allí. El Getafe es un equipo muy perro. Muy perro en el sentido de que es un equipo muy duro, ¿no? Un equipo muy rudo. Duro. Y bueno, y Bordalás es, que es una especie, el tío va de, Bordalás va de Mourinho por la vida. Es una marca blanca, un pseudo-Mourinho, ¿me entiendes? Quiere jugar todas las cartas posibles para, para, todas las cartas posibles del antifútbol para tratar de conseguir el objetivo de su equipo, que es evidentemente puntual, que está en su derecho, ¿eh? Ya lo vimos en el primer partido de Liga cuando cortaba constantemente con faltas intencionadas el juego de ataque del Barça. Lo vimos en la primera jornada de Liga fue Getafe-Barça. Aquel partido en el cual, eh, incomprensiblemente, el árbitro cambia una decisión cuando era un penalti y dice que hay una mano de Gaby que luego se oye que no era mano. Pero bueno, da igual, corramos un tupido, un tupido velo sobre eso. Y, y, lógicamente, Xavi Hernández, Xavi Hernández lo sabe, que va a ser un partido difícil. Viene el equipo de jugar el miércoles, va a jugar el sábado. No hay mucho tiempo de recuperación. El Barça se ha ejercitado esta mañana, eh, después de regresar la pasada madrugada de, de Nápoles, una sesión de recuperación. Vamos a ver qué jugadores repiten del equipo titular. Lewandowski está en, en plena racha goleadora, por lo tanto, va a ser titular. Eh, lleva en la Minyamal ya ocho partidos consecutivos saliendo de inicio. Ayer no completó el choque. Sí. Bueno, eh, va a ser un partido difícil porque el Getafe también es verdad que es un equipo que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, que tiene a Borja Mayoral como, como máximo artillero español del campeonato, eh, con todo merecimiento para ir a, a la Eurocopa. Sería justo que Borja fuese a la Eurocopa por, por su rendimiento. Ahí, ahí lo vemos, ¿no? Borja Mayoral con 15 goles y una asistencia. O sea, es, son números tremendos. Y luego Álvaro Morata, 13 y 1. Por cierto, algún día deberíamos hablar de Adrià Carmona, que es un exfutbolista del Barça, exfutbolista del, del Milan, que con 27, 28 años decidió retirarse para dedicarse a ser coach de futbolistas. Y casualmente lleva a Borja Mayoral y a Alvaro Morata, dos de los mejores goleadores españoles del momento. Casualmente. Algún día deberíamos hablar, si te parece, Rodrigo, y si te parece Pilar, algún día podríamos hablar de, de Adrià Carmona. A ver si se celan el uno del otro. No, no, no. A ver si de repente dice Morata, oye, ¿por qué a Borja Mayoral le tratamos a mí? No, pero, pero, pero es verdad, es verdad que, que es un tema para abordar un día, yo creo que es un tema muy interesante. Total. Estamos dentro, Moe, en tu propuesta. Vamos a, a esperar el thumbs up de la, la salud mental del jugador, ¿no? Cuando está clara, cuando está limpia, ofrece su mejor rendimiento. Y Borja Mayoral, el, el sábado puede poner aprietos al, 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 a la, a la defensiva del Barça que no pasa su mejor momento. No, no pasa su mejor momento. Y además, es verdad que el Getafe no tiene el resultado en casa del Barcelona, pero los últimos partidos, Rodri, han sido bastante cerraditos, ¿eh? Entre empates, entre victoria por la mínima de uno de otro, o sea, han sido cerrados. Y además, hay que tomar en cuenta lo de Greenwood, que también es un reencuentro que se está esperando después de todos los rumores que hubo con el Barcelona, que si préstamo, que si no. ¿Tú cómo ves este encuentro y lo que tiene que hacer el equipo de Xavi para, bueno, pues levantar un poco ese empate, pero seguir con la tónica que le vimos de mejora? Lo que tiene que hacer para mí el equipo de Xavi es soltarse, soltarse, jugar bien, jugar abiertos, sobre todo con velocidad de balón, porque yo creo que es una de las cosas que al Barça le falta. Y cuando va a enfrentarse al tipo de equipo, que es el Getafe, que es un equipo muy cerrado, tácticamente muy bien ordenado, y por qué no decirlo, un equipo que mete más gente atrás que adelante, o sea, es una realidad. Que luego sí que es cierto que tiene buena contra de ataques, etcétera, pero que mete más gente atrás porque es un perfil muchísimo más defensivo que el de cualquier otro equipo, seguramente, incluso más todavía que el Atlético de Madrid. Lo cual no es malo, ojo, ¿eh? No lo estoy diciendo como crítica, porque hay que saber interpretar el fútbol en todas sus virtudes. Pero el tema es ese. Yo creo que el Barça, si quiere ganar al Getafe, primero tiene que mejorar en las áreas, la concentración, tanto atrás como adelante. Alante tienes que marcar lo poco que creo que puede tener de oportunidades claras el Barça, porque no concede demasiado atrás el Getafe, y sobre todo tener esa paciencia. Esa paciencia que seguramente entramos del primer partido aquí en el Coliseum, cuando el Barça inauguró su campeonato en Madrid, en Getafe. Creo que no tuvo, porque a mí me da la sensación de que entonces en aquel partido al Barça le faltó esa paciencia, esa tranquilidad, de no entrar en ciertas provocaciones, de no entrar al juego del Getafe, que va, guste o no, al filo del reglamento. Y mejorar un poco en esa velocidad de control de la pelota, porque creo que eso es clave para que el Barça pueda abrir más huecos y pueda tener más oportunidades. Bueno, pues entonces ahí está, a ver si el Barcelona consigue quitarle momentáneamente, no sabemos después el resultado del Girona. Esta segunda posición en la tabla este sábado a las 10 tiempo del Este, a través de ESPN Deportes e ESPN Plus. El Barcelona recibiendo al Getafe. Y ahora vamos a pasar al tema del Real Madrid, porque mientras se siguen preparando para la jornada 26, el tema sigue siendo Kylian Mbappé. Y hay algunas declaraciones de algo que ya tocaba Rodri en el tema de Mayoral y Morata, pero ahora en el tema del Real Madrid en el vestuario. Vamos a leer lo que dijo Emmanuel Petit acerca de lo que puede generar la llegada de Kylian Mbappé en el club. Dice, si Mbappé se va al Madrid, eso podría ser un problema. No solo en términos de salario en el vestuario, sino también en términos de liderazgo. Bellingham ha estado increíble, igual que Vinicius, y si se va al Madrid, tendrá que jugar como delantero, al igual que lo hizo recientemente en el Paris Saint-Germain, pero todos sabemos que esa no es su posición. Se refiere a centro delantero, por supuesto, 9, hay muchas preguntas y ninguna respuesta. Estoy de acuerdo, muchas preguntas y ninguna respuesta. Rodrigo, ¿qué respuesta le tienes a Petit acerca de esto? Porque claro que nos estamos cuestionando cómo se va a organizar esa delantera. La respuesta Petit es clara, que sí que hay respuesta, y es cállate la boca, Petit, cállate la boca. Porque de verdad, es que menudo ridículo que acaba de hacer. ¡Qué rudo! No, pero es que es verdad, Pilar, y que la gente me entienda, pero es que es en plan, ¿de verdad va a ser Mbappe un problema para el Real Madrid? Ostras, bendito problema. Bendito problema que pueda haber competitividad dentro del vestuario para ganar su puesto de titular. Bendito problema que pueda haber en el Real Madrid para competir por el liderazgo del equipo. O sea, es que bendito problema. Es que a mí cuando de repente empiezan a decir, no, es que puede haber un problema potencial con Vinicius. Bueno, pues ya se encargará a Ancelotti de que ese problema se quede en competitividad. Y ya se encargará a Florentino Pérez cuando llegue, si firma, porque obviamente falta la firma, está todo encaminado, pero falta la firma. Si firma a Mbappe, ya se encargará a Florentino Pérez de ponerle a Ancelotti en su sitio y de decirle al resto del vestuario dónde está el sitio de Mbappe. Pues por supuesto que Mbappe es una virtud, una virtud, un beneficio para el Real Madrid. Hombre, es que yo entiendo que Petit, como francés, pues pueda decir que, oye, hay un cierto desamor, ¿vale? Con Mbappe porque se va del Paris Saint-Germain, abandona Francia. Es una salida que hace muchísimo daño al campeonato francés por el tema de los derechos de televisión. Van a dejar de ingresar muchos millones. Tampoco se hizo bien en el pasado a nivel de la gestión de los mismos. Y yo entiendo que Petit pueda sufrir y le pueda parecer mal porque esa marcha o esa huida o esa salida, llamémosla X, de Mbappe hacia el Real Madrid o hacia cualquier otro equipo, pues es obvio que es un problema para ellos, pero ya está. O sea, y Petit es jugador de fútbol. Sabe perfectamente lo que es un vestuario. Y le puedo dar la razón en que pueda haber algún recelo a medio plazo, pero sabiendo cómo es ahora mismo Petit, que es comentarista, debería de contextualizar y sobre todo de informarse un poco más. Y cuando digo informarse, es ver cómo está. Porque hay mucho francés también en el vestuario del Real Madrid. Y ahora mismo el vestuario del Real Madrid es, y lo digo abiertamente, tal y como se ve en redes sociales, es un grupo de gente que se va muy bien entre ellas, que son colegas entre ellos, y que al final Mbappe viene a sumar porque sabe cuál es su rol, sabe cuál es el ambiente que hay, y precisamente viene a sumar y a aportar de su lado. A ver, mira, Moy hasta se estaban mordiendo las uñas, yo también me las voy a morder porque siento que me va a decir Rodrigo a mí, Moy, que me calle la boca. No, a ti no. A Moy igual, pero a ti no. Que podría entrar un poco los egos, un poco el tema de cartera. Lo hemos visto en el mismo Madrid, lo hemos visto en otras instituciones. Cuando hay estos jugadores top, que se están cada vez evaluando más y más, pues siempre hay ese ego y esa competencia. Yo entiendo lo que hoy es el vestidor del Real Madrid, pero también estás metiendo a un ente que no solamente le ha hecho el feo a tu institución en varias ocasiones en el pasado, sino que además pretende ser el mejor pagado, pretende ser el líder y pretende ser, pues, la joya de la corona. Hombre, según a quien escuches, porque parece que al final, según qué medio leas y según a través de qué medio te informes, parece que Mbappé va a pagar dinero para jugar al Madrid. Porque, claro, parece que... No, va a perder dinero, de hecho. O no. Pero todo eso lo van a compensar con otras cosas también, ¿no? Yo no sé si va a perder el dinero o no va a perder dinero. Eso es lo que nos quieren hacer. ¿Tú te irías a trabajar a otro lado perdiendo dinero? ¿Teniendo la oportunidad de seguir ganando lo que estás ganando ahora? Ah, pues ya está. Yo no, pero no sé Mbappé. Mis arcas no están tan llenas, muy. Qué demagogia. No, no, demagogia, no. Mis arcas estén rebosadas, yo ya pienso en otra cosa. Demagogia ninguna. El altavoz mediático madrista está funcionando a todo trapo para tratar de tapar unas cosas que ya con el tiempo se verán. Dicho eso, dicho eso, al final a mí Mbappé, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto del mundo a los mexicanos. Te lo digo a los mexicanos porque es un público en el cual nosotros trabajamos mucho desde aquí. Y es todo destructivo. Bueno, yo soy mexicana. Y es todo destructivo. Es decir, cuando un compatriota saca la cabeza y tiene la opción de triunfar, hay que apoyarle. Hay que apoyarle al mar. Ah, pero eso lo dices por Petit, ¿no? O sea, que quieres que lo apoye. No, lo digo por Petit, lo digo. Pero entrando en el tema... No, perdona, lo digo por Petit en comparación con lo que habitualmente pasa. Guillermo Ochoa se va del fútbol mexicano, se va a Italia. Ah, pero se va a un equipo de tercera línea o de cuarta línea. Pero se va. Pero se va. Y entonces a Petit habría que decirle, es que va a ser un problema. Escúcheme una cosa. ¿Usted qué sabe si va a ser un problema o no va a ser un problema? Mejor el problema lo tiene usted. Bueno, pero porque lo hemos visto con anterioridad en diferentes equipos y en diferentes... Yo entiendo que el Madrid está acostumbrado a esos cegos, a tratar con esas figuras. Pero ¿tú crees que a Vinicius le va a caer muy bien el día que le digan, mira, pues ya llegó Kilián y te tienes que sentar porque no es un lugar por ahí? O que lo cambien de banda y entonces sienten al otro porque lo tenemos que meter en algún lugar. Si llevamos cuatro años persiguiéndolo, tiene que ser titular indiscutible. Pero Pilar, eso le decía Rodrigo antes. Al final el que tiene que lidiar es el presidente barra director deportivo, es decir, Florentino Pérez y el entrenador. O sea, ¿qué va a opinar Petit? A falta de... Primero que no está oficializado el fichaje. Punto número uno. Ni firmado. Punto número dos. Pues es que ya casi lo sentimos ahí. Bueno, tú lo sientes así porque eres madridista. Y queda febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses. Que nos estamos anticipando aquí cuatro meses. Pero, ¿qué sabe quién? Bueno, entonces, ¿qué se imaginan? O sea, Rodri, ¿tú qué te imaginas? Que va a llegar Kilián y le van a hacer el pasillo. Evidentemente. Le van a decir, bienvenido, amigo. Y se van a tomar de los manos y van a dar vueltas en la rueda de San Miguel y todos traen su caja de miel. ¿Qué te imaginas? No, pero vamos a ver, Pilar, vamos a ver. Que hay mucha gente que todavía no se entera. Vinicius, brasileño. Camavinga, francés. Son los dos mejores amigos que hay en el vestuario. Y viajan juntos. El otro día fueron a Marruecos a un evento que tuvo benéfico que el brasileño. Y va a ser algo muy parecido. No sé si será igual a nivel de relación, pero es que ahora mismo la atmósfera que hay dentro del vestuario... Y esto es información. O sea, esto no es opinión, ¿vale? Esto es información. La atmósfera que hay en el vestuario del Real Madrid es inmejorable. Es inmejorable. Y yo no sé si le van a hacer paseo, collejas... Y Kilián no va a llegar a mover ni un céntimo eso, ¿no? De momento no. O sea, va a llegar a sí que es cierto que llegó, y lo comentamos aquí la semana pasada, es que de repente llega Mbappé y alguien que está acostumbrado a jugar mucho durante los últimos años dice, hombre, es que a nivel deportivo Mbappé llega y va a ser titular porque es el mejor jugador del mundo, seguramente junto con Haaland. Guste más o menos o los ordenemos como nos parezca. Y que ese jugador pueda decir, oye, yo necesito jugar todos los partidos porque si no, no brillo, no estoy cómodo y pide su salida. Bueno, pues que sea por eso. Pero el hecho... A Mbappé le está zurrando Neymar el otro día, likeando un comentario en el que decía que él no brilló porque el ego de Mbappé era tremendo. Gente malmetiendo también con el tema de Leo Messi y su relación con Mbappé en París. Ahora gente como Petit diciendo cosas que no han ni pasado y que son imaginaciones y ensoñaciones suyas. De verdad, es que hay que tener un poco de contexto de cómo llega Mbappé, de cómo es Mbappé, de lo que cuenta gente que ha estado con Mbappé y a partir de ahí ver los rendimientos. Y sobre todo, cuando digo rendimientos, son rendimientos de la gente que está rajando de quién es Mbappé. Porque el Neymar, cuando el otro día da like a ese comentario, es para que se tape después de la tontería que hizo en su día dejando de Mbappé. Y Neymar, ahorita me acordé, perdón, me acordé ahorita justo de Neymar y Cavani, aquel lío que tuvieron, que quién cobraba los penales, que quién no y qué terminó pasando con Cavani. Y luego otra cosa, es decir, que al final sí, escúchame una cosa, que el Madrid también tuvo la época del Madrid de los Galácticos y aquello acabó como Rosario de la Aurora, es decir, vamos a ver. Lo que yo no entiendo, sea por querer tener protagonismo o por querer tener el foco mediático. En ese sentido hablo de Petit. Querer tener el foco mediático encima suyo por lo que sea, por algún interés comercial, no lo sé. Pero hablar a casi medio año vista de lo que va a pasar, será un pitoniso, tendrá una bola de cristal y verá qué es lo que sucede. Petit tampoco es que fuese un elemento muy sencillo. Una preocupación válida. Petit tampoco es que fuese un elemento muy sencillo y conciliador. Yo te hablo de cuando estuvo en el vestuario de Barça. O sea, tampoco es un tipo integrador. Tampoco fue un tipo integrador. Tal vez habla desde su experiencia, ¿no? Habla desde lo que es llegar a un lugar en el que traes unas expectativas muy altas y te tienes que imponer de cierta manera. Igual cree que todos van a hacer lo mismo que hizo él. Pues eso mismo. Porque sí, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. ¿Y qué son de esa condición? Gente de aquel vestuario del Barça, que fue posiblemente el peor Barça del siglo XXI seguro. Del siglo XXI seguro. Y posiblemente el Barça en el que jugó Petit, posiblemente fue uno de los peores Barças de la historia del club. Si gente de aquel vestuario contase... Ya no vas a decir que fue por culpa de él, ¿verdad? No, bueno, pero él contribuyó. Contase la actitud de Petit... Es que estoy sintiendo que todo va contra el pobre Petit. O sea, alguien lo tiene que decir. Si gente de aquel vestuario contase cómo se comportaba en algunos momentos Emanuel Petit, a lo mejor le caería la cara de vergüenza. A lo mejor. O a lo mejor no, porque bueno... Alguno ha admitido, ¿eh? Alguno ha admitido él mismo también, ¿eh? Yo también voy a proponer ese tema para otro momento. Para sacar todos los trapitos al sol que te sabes, Moisés. Porque siento que tienes aquí toda esa información y no... Pilar, podríamos... Y perdona que te corte. Podríamos juntar en una sesión a Adrià Carmona, el coach de Borja Mayoral y Morata. Ándale. Competit para que me jodan. Ándale. Oye. Y con Mbappé, ya puestos con Mbappé, ¿no? Y hacemos un cara-cara. Mbappé. Un cara-cara y esto ya se volvió un desastre. Bueno, lo que sí vamos a soltar es lo que se viene para el Real Madrid enfrentándose al Sevilla. Un partido que evidentemente lleva una connotación sentimental por el regreso de Sergio Ramos. Ya habló justamente un hombre que lo ganó absolutamente todo con el Real Madrid. Uno de los mejores defensas que ha tenido, por supuesto, el club, diciendo que se va a sentir como en casa. Fueron muchos años, ¿no? Los que paseo allí. Le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid. Y si Marco, si llega a anotar, no lo celebraré. Pero si tengo la suerte de hacerlo y ese gol nos vale para ganar, estaré encantado porque nos vendría muy bien esos tres puntos. Sí, estoy de acuerdo con Sergio. Obviamente, si lo hace y le sirve a su equipo que sigue luchando en esta temporada por volver a ser lo que conocemos del Sevilla, pues qué mejor. Pero está lindo, ¿no? Que diga, bueno, no lo voy a celebrar. Se espera. Pues yo no lo entiendo. Rodrí. Porque si un tío es profesional, si un tío es profesional, marque con quien Marco, tiene que celebrar. Bueno, pero está diciendo que le va a encantar, pero oye, tiene un poco de sentimientos encontrados. Por delante, pero si él siente que si celebra el gol, si marca, porque tiene que marcar y es defensa y es muy complicado marcar goles. Pero si él siente dentro de sí que si celebra va a ser un feo para toda la afición del Real Madrid, pues yo entiendo. Yo entiendo que lo haga porque al final hay muchos componentes sentimentales para el propio Sergio Ramos. Yo recuerdo cuando marcaba goles al Sevilla que algunos los celebró, otros no los celebró. De hecho, llegó a encararse con una de las gradas, la más radical, porque en su día le destrozaron a Cánticos. Y mira, al final, todo se perdona. Y en el caso de Sergio Ramos, yo entiendo que pueda pensarse no celebrar el gol frente al Real Madrid porque es una leyenda viva del Real Madrid. Es una leyenda en activo y es una leyenda que va a seguir siendo madridista, al igual que sevillista, durante toda su carrera. Y al final, también es un punto estratégico que de cara, sabiendo cómo son ahora mismo, primero, los dirigentes actuales del Real Madrid y sabiendo cómo es también la afición, que no quiere líos para el futuro por si acaso algún día acaba siendo embajador del Real Madrid. Y esto, ojo, lo estoy diciendo no como información sino como opinión. Y todo este tipo de gestos se mide muchísimo porque, mirad si no, las celebraciones de Sergio Ramos con aquella grada de los Viris cuando marcaba con el Real Madrid al Sevilla y lo que tuvo que pedir perdón, disculpas, etcétera, para intentar que todos fueran uno ahora en esta nueva aventura de Sergio Ramos con el Sevilla. Pues con el Real Madrid igual, ¿no? A ver, Mui, dinos por qué a ti no te parece esto. No, pues por qué no, porque yo, bueno, pero ya no por Ramos, ¿eh? Por cualquier futbolista. Porque, no, si Marco no lo hace. Escucho, pues está faltando a la afición del club que le está pagando el dinero ahora. Es decir, para... No, no, ni poco. Igual está subiendo al marcador ese gol, ¿eh? Le faltará si no marca el gol. Lo festejes o no. Pero no le faltará a la afición de su propio equipo si no celebra un gol. Oye, que la gente celebra y hasta él ha marcado su gol. Pero, 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 escúchame una cosa. Pero es una falta de empatía con el escudo que estás defendiendo. Pero no solo Ramos, ¿eh? No te hablo solo de Ramos. Te hablo de cualquier futbolista que juega contra su ex, marca y no lo celebra. A mí me parece, siempre lo he pensado, ¿eh? Me parece una estupidez absoluta. Bueno, es que al final es parte de una celebración que decidiste, ¿no? O sea, ¿por qué si decidiste hacer esto? O si decidiste presionarte a ser así al cielo, pues... Pero escúchame, es como si... Es tu celebración. Imagínate que Messi juega un partido contra el Barça y marca. Messi tendría que, tiene que celebrarlo. Bueno, no va a celebrarlo, pero yo creo que tendría que celebrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, bueno, a lo mejor la... A lo mejor Miami no es el mejor ejemplo porque es una cosa como muy fría, ¿no? Pero un club caliente como el Sevilla que tengas a tu capitán... Pero no te estés metiendo con mi Miami, ¿eh? Que por cierto, ahorita hace frío hablando de mí. O sea, un caso como el Sevilla en el cual tu capitán marca un gol y no lo celebre porque el otro tiene pasado en el equipo rival... Tiene pasadísimo. Un gol se tiene que celebrar, yo pienso. Pero cada uno lo suyo. No te vamos a llevar al camino del bien. Mejor hablemos de este partido, Rodri, ya quitando el tema de Ramos porque después de lo que sucedió, ahí está la invitación. El próximo domingo a las 2.30 del este a través de Deportes de ESPN Plus. Después de esa expulsión a Carvajal, de la amarilla a Camavinga, pues se siguen acumulando ausentes para el Real Madrid. No sé cómo está Rüdiger, no sé si lo van a exponer. ¿Regresa Mendy después de suspensión? ¿A quién vas a poner en la saga? Pues yo creo que podría salir yo perfectamente. Viendo cómo está ahora mismo la enfermería del propio Real Madrid, bueno, al final es más de lo mismo. O sea, no hay mucha opción para Carlo Ancelotti en ese aspecto. Es lo que hay, tienes que tirar hacia adelante con lo que hay. Y al final lo que tiene que hacer Ancelotti, a quien por cierto hay que hacerle un monumento, porque no se queja de absolutamente nada. Con Álava lesionado, con lo que acabas de comentar tú, Pilar, que creo que es bastante. Con Militao lesionado, con Courtois lesionado, que por cierto, de tema de Courtois ahora comentaremos algo en Insiders. Pero es que no se queja de absolutamente nada. No se queja de nada. Y la han renovado y seguirá tragando con absolutamente todo lo que le digan desde arriba, en el buen sentido, lo digo obviamente. Porque es un auténtico lujo para el Real Madrid tener a este hombre como portavoz del Club Blanco. Porque como no habla absolutamente nadie más, pues creo que es una ventaja enorme. Vamos a ver, porque es un partido complicado. El Sevilla llega al alza. Yo he visto los últimos partidos del Sevilla y creo que es un equipo distinto, que va pillando poco a poco el aplomo que Quique Sánchez Flores lleva intentando inculcar a los jugadores desde que agarró el banquillo del conjunto de Nervión. Y me da la sensación de que el Real Madrid no lo va a tener tan fácil como mucha gente piensa. Cuidadito, que es el típico partido trampa, que con tantas bajas atrás. Viene Isaac Romero que está on fire, vamos a decirlo así. Sergio Ramos atrás está muy bien. Cuidadito, que es un partido de trampa. Bueno, el Sevilla no ha perdido en los últimos cuatro y el Madrid llega a su octavo encuentro con siete o más bajas en el plantel. Esto es una locura, gente. Pero bueno, va a seguir siendo especial. Así que ya lo sabe, el domingo a las 2.30 no se lo pierdan. Aquí que pone a seguir sumando, lo que decía Rodrigo, el Sevilla a seguir sumando. Porque parece que está en buena dinámica. Bueno, ahí va, ahí va. Ya se está alejando bastante. Creo que son siete puntos lejos de la zona de descenso, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Así que muy bien, que sigan sumando todos en esta temporada que todavía nos falta. Insiders, señores, nos encanta que nos traigan todos los detalles que desconocemos de adentro de los equipos. Así que voy a arrancar contigo, Moy. Bueno, pues el primer insider es para Gundogan, porque es un futbolista que llega al Barça el pasado verano como campeón de Europa con el Manchester City. El futbolista que lo gana todo a las órdenes de Pep Guardiola, que llega rechazando la posibilidad de seguir jugando en la ciudad de Manchester, en el Etihad Stadium. Y llega al Barça en un muy buen estado de forma. Es de los poquitos jugadores que nos han lesionado. Ahora, por decir eso, posiblemente se vaya a romper, pero en charlas privadas, él al resto del equipo les dijo que tenía que dar el equipo un paso al frente. A ese mensaje se unió también y se sumó Robert Lewandowski. Ambos, aquella charla privada la han lanzado también ya de manera pública en diversas entrevistas. Recordemos que Ilker y Gundogan, después de la derrota del Barça en el Clásico de Montjuic por 1-2, salió diciendo que habían cosas que no le gustaban que estaba viendo en el vestuario. Ha agarrado galones, ha agarrado peso en el equipo, ha agarrado peso futbolístico dentro del esquema de Xavi Hernández. Se pudo ver en el partido de ayer ante el Napoli y por lo tanto... Sí, me encantó. Para mí fue el mejor. Yo sé que hay quien destaca a Lewandowski, a Pedri, pero para mí Gundogan fue el mejor. Bueno, y en ese sentido Gundogan quiere, evidentemente, acabar. Sabe que es muy difícil ganar un título esta temporada porque lo sabe que es muy complicado, pero quiere acabar con las mejores sensaciones posibles. A nivel individual, ser el líder o uno de los líderes del vestuario para acabar de conducir esta generación de jóvenes futbolistas que tiene que llevar al futuro al Barça. Y él se siente, pues eso, ¿no? Capacitado para hacerlo y lo está demostrando. Quería dar un paso al frente, quería exigir al equipo más competitividad en un tramo decisivo del curso. Y no solo son palabras, sino que son hechos los de Ítel Gundogan. Claro, me encanta. Lo único que nos va a faltar es consistencia porque yo sí lo he visto desde que llegó, cómo ha tomado ese rol, esa batuta y ahora que lo hace público, pues aún más porque se está autoponiendo pues esa presión de cumplirlo porque ya lo conocemos todos. Pero sí, la realidad es que se necesita que sea consistente partido tras partido, como lo vimos justamente en este The Champions. Rodri, ya me adelantabas un poquito acerca de Thibaut Courtois, cuéntamelo todo. Buenas noticias. Buenas noticias porque ayer hubo una pequeña revolución, sobre todo en redes sociales, gracias a esa foto que el propio Real Madrid publicó en su página web, en sus distintas plataformas de comunicación digital, con Thibaut Courtois ya haciendo ejercicios y poco a poco haciendo ejercicio de campo junto con el resto de sus compañeros. La gran pregunta es cuándo estará Courtois definitivamente preparado para volver a los terrenos de juego. A nosotros lo que nos cuentan desde el club es que será hacia finales de abril, que hay mucha gente que de repente piensa que por ya haber empezado a entrenar con el resto de sus compañeros está ok. No, hay que ir con calma, hay que seguir apurando los plazos, hay que ir siguiendo la muy buena evolución que lleva Thibaut Courtois en estos últimos meses de recuperación, seguramente muy apartado de los focos de la primera línea, pero trabajando como si fuera una pequeña hormiguita, aunque en su caso sería más una jirafa que una hormiguita, pero ha hecho muy buen trabajo en todos los niveles y por lo que nos cuentan será finales de abril cuando él ya tenga, primero, la confianza suficiente, segundo, el trabajo realizado suficiente y obviamente la rehabilitación necesaria como para volver a los terrenos de juego con plenas garantías. Oye, que igual es antes de finales de abril, creo que es complicado, pero obviamente se intentará. Pero él lo que quiere es volver, volver cuanto antes, pero volver bien, seguro y con garantías mínimas, que es lo que le exige la afición del Real Madrid. Y creo que no hay prisa, ¿no? Se ha dado cuenta que la portería está bien resguardada, que están haciendo muy bien su trabajo, obviamente debe querer, ansiar, anhelar estar de vuelta, como cualquier deportista que quiere volver a lo suyo, pero bueno, no hay prisa, no hay por qué acelerar la situación. Así que márcalo en el calendario. Abril, así como que hay que marcar en calendario algunas reuniones importantes que se vienen. Sí, en el Barça se está trabajando a destajo para tratar de calibrar, después de haber recibido la información de cuál es el margen salarial que va a tener el equipo, el club en este caso, para poder invertir en la próxima temporada. Y lógicamente, aunque la noticia parezca mala en el Barça, dicen que podría haber sido peor. El Barça sigue arrastrando gastos de salarios de Busquets, de Jordi Alba, de Lionel Messi y de Nicola Mirotic, un ex baloncetista NBA que estuvo en el Barça y que el pasado verano tuvo que salir al equipo de Milán para jugar la Euroliga. Con todo, muy poca capacidad de maniobra a día de hoy. Si el Barça es capaz de activar la palanca de Barça Studios, ahí se puede suavizar. Si no, van a tener que vender a futbolistas. Claro. Ya hay algunos nombres que nos imaginamos de siempre. Los nombres están ahí. Los nombres están ahí. Y de ahí sale también la campañita en contra de Frenkie de Jong, que a mí me parece, ya lo dijimos el lunes y repetimos, me parece una campañita ridícula lo que están haciendo con Frenkie de Jong. Es decir, no, es que ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia. Claro, y el que saca la pelota de atrás, tiene que ser el que marque los goles y las asistencias. Pero, ¿esto qué es? ¿Un cost to cost de la NBA o cómo está esto? Es decir, aquí, cada uno lo suyo. Y Frenkie de Jong estaría en esa lista de futiliblemente. Ya Laporta y su directiva ya lo quisieron vender. Ya se encontraron con la negativa de Frenkie de Jong de no querer salir. El jugador sigue en sus trece de querer quedarse en Barcelona. Él y su mujer, que van a ser papás, están muy felices en la capital catalana. No tienen ningún tipo de intención de moverse. Otro jugador que veremos qué es lo que sucede con él es Ronald Araujo, porque el futbolista uruguayo sabe del interés serio del Bayern de Múnich por contratarlo. El conjunto alemán quiere revolucionar el equipo y ahí podría entrar la figura de Ronald Araujo. Y luego hay futbolistas que el Barça haría bien de quitarse encima, como por ejemplo Rafinha, un jugador por el cual se pagaron 70 millones de euros. Un futbolista que la lógica te decía que no podía costar eso, porque ¿dónde se ha visto que un club como el Leeds pida 70 millones de euros por un jugador que no quiere nadie más en la Premier League? Sí, se hablaba del Chelsea. ¿Y dónde se ha visto que alguien lo pague? Se hablaba del Chelsea. Se decía que el Chelsea lo tenía hecho. Pero bueno, al final está en Barcelona. Y son jugadores que, evidentemente, de perfil medio-bajo, por el cual se pagó mucho dinero, que el Barça va a tener que resolver de manera satisfactoria para el club la salida de la entidad. Antes de pasar con el último insider de Rodríguez, ¿más o menos qué fecha hablamos? Para saberlo de la mañana o no. No, antes del 30 de junio. Antes del 30 de junio. O sea, de aquí no nos vamos a enterar antes de que termine la temporada. Bueno, sí, la temporada termina el 30 de junio. Antes del 30 de junio el Barça tiene que... Sí, por eso. Antes de eso no lo vamos a saber. No, no, principio no. O sí. Bueno, escúchame. Si lo sabemos antes lo explicaremos, lógicamente. Pero, digamos, la fecha límite es el 30 de junio. De acuerdo. Muy bien. Pues estaremos pendientes a ver si sale antes algo de esa información. Y seguro tú la tendrás, porque tú estás ahí metido. Casi que duermes en el vestuario. Rodri, hablemos del Atlético de Madrid. Cayó por la mínima en Champions contra el Inter. Antoine Griezmann ha dado algunas declaraciones en los últimos días. Habló de su deseo por jugar los Olímpicos. Habló de cómo se siente en esta nueva etapa con el Atlético. ¿Qué dirá acerca de la Champions League? No, básicamente, más que decir, lo que tiene que hacer es trabajar. Trabajar para llegar a tiempo a ese partido de vuelta del Metropolitano. Donde él tiene puestas todas las esperanzas para su retorno. Por ese esguince que le provocó salir del terreno de juego en ese partido de ida. En el Giuseppe Meazza. Y que es más importante de lo que seguramente en el propio estadio mucha gente pensaba. Desde los servicios médicos del club. Él tiene ese pequeño esguince. Quiere ir poco a poco. Pero obviamente quiere forzar máquinas para intentar llegar cuanto antes. Y sobre todo llegar a ese partido de vuelta contra el Inter de Milán en la Champions. Es lo que se quiere. Es en lo que está trabajando. Es en lo que incluso a nivel psicológico también se quiere centrar 100%. El jugador franquicia del Atlético de Madrid porque sabe él y el propio Simeone también lo puede confirmar. Que es un jugador importantísimo, imprescindible para el bagaje atacante y ofensivo del Atlético de Madrid. Que seguramente esté también un poco cansado y fatigado. Por lo cual esta lesión no vamos a decir que le venga bien una lesión a nadie. Como es obvio. Pero parar estos días yo creo que le puede venir bien para que los pulmones vayan recuperando la fatiga habitual. Y no la del último mes que ya se le vieron signos o síntomas mejor dicho de mucho cansante y agotamiento. Por lo cual esperemos para los intereses del Atlético de Madrid que llegue a tiempo. Porque si no va a tener muy complicada la remontada del equipo de Simeone. Bueno pues entonces apretará y trabajará marchas forzadas para que así sea. Me hubiera encantado que la bronca de hoy se tratara de si festejar o no un gol a tu ex. Pero no, no se trata de eso. Así que vamos con nuestro tema favorito. La bronca de hoy es el fichaje de Mbappé será más importante que el de Cristiano Ronaldo. Pónganse los guantes y adelante chicos. ¿Quién arranca? Rodrigo. Pues yo creo que no. Porque al final Mbappé es cierto que va a liderar ese Galácticos 2.0 en el Real Madrid. Pero yo creo que Cristiano Ronaldo es una leyenda. Cristiano Ronaldo cuando quiso ir al Real Madrid y el Real Madrid pidió dar el paso al portugués lo dio. Cosa que Mbappé no. Aunque solo sea por esa pequeña herencia. Que luego la gente en cuanto firme y se presente en el Santiago Bernabéu va a olvidar. Pero primero desde la directiva no se olvidan esos feos de Mbappé al Real Madrid o esos jueguecitos. Y segundo la afición tampoco. Yo creo que lo que supone Cristiano Ronaldo a nivel de su fichaje fue el primer gran gran fichaje después de los Galácticos. Fue el típico fichaje que además supuso un impulso a la entidad a nivel de marketing internacional, a nivel de ganar títulos, a nivel de pegada y de goles en el terreno de juego. Cosa que yo creo que Mbappé no. Más que nada porque primero tienes el recuerdo muy muy fresco de Cristiano Ronaldo y segundo porque creo que viene una tesitura distinta, diferente. Y al final yo creo que es muy muy diferente que la importancia máxima a nivel histórico después de todo lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo, por lo menos de momento hace que el portugués y su fichaje tenga mucho más impacto que el de Mbappé. Bueno, al final Mbappé es un futbolista diferente, posiblemente más completo que Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano vivió mucho de esa competencia siempre un paso por detrás de Lionel Messi y en ese sentido vamos a ver cómo acaba desarrollando Kylian Mbappé, que es al igual que Lionel Messi, un futbolista que vive de su talento, de su potencia, de su calidad, de una cosa natural. Cristiano fue en muchos casos artificial, es un producto de gimnasio, básicamente más allá del instinto que él tuviera como goleador cuando lo pusieron como centro delantero. Porque recordemos que Cristiano... O sea, que para ti Mbappé se parece más a Messi que a Cristiano. A nivel, o sea, futbolísticamente, a ver, entiéndeme lo que te quiero decir. Por tema innato sí, sin duda, sin duda. No estoy de acuerdo. Por eso estamos debatiendo aquí, porque si estuvieramos de acuerdo... A ver, es que Mbappé es potencia, es fuerza, también es gimnasio porque es mucho músculo y lo de Messi era talento. Sí, pero talento por talento el de Mbappé es mucho mejor que el de Cristiano. Al final, Cristiano es un producto de gimnasio, es decir, y de su ego, ¿no? Y de su propia lucha interna por querer parecerse en algo a Lionel Messi, cosa que nunca consiguió. O sea, siempre estuvo detrás el altavoz mediático madridista, lógicamente, empujando mucho, pero el propio Cristiano sabía que nunca podía estar al nivel de Lionel Messi. Y eso con el tiempo lo dirá, seguro. O no, porque tiene tanto ego que tampoco se lo permitiría decir, ¿no? Pero me da esa sensación de que Kylian Mbappé tiene más dote natural de talento que el propio Cristiano Ronaldo. Y en ese sentido lo puede aprovechar mucho mejor el Madrid, que también te digo, se va a encontrar con un Barça, te lo digo por jugar a la Liga Española y por ese tetatet, ¿no? Que se le va a buscar siempre una comparativa en Messi-Cristiano, en este caso Mbappé, veremos con quién a día de hoy no existe ese quién. ¿Qué puede ser? ¿Lamin Yamal? Sí, en el futuro puede ser Lamin, pero claro, Lamin. O sea, no en la Liga, pero en el Mundial. Pero Lamin es un... Pilar, nada, quédate con Lionel Andrés, Mbappé, Cuchitini, ya está. No, no, si quieres... Anda, pues. A mí me gusta esa idea de Rodríguez, que es una mezcla de los dos mundos. ¿Sabes por qué? Porque Cristiano Ronaldo era el malo, es el Ronaldo malo. Cristiano, el Ronaldo bueno era el Ronaldo Luis Nazario. Cristiano Ronaldo es el Ronaldo malo, el bueno jugó... Que la gente diga en comentarios a quién se parece más Mbappé, sea Messi o a Cristiano. Exacto. Escúchame, si eso se... Escúchame, Rodrigo. ¿Hacia qué balanza se llena un poco? Si tú ganas siempre, si el altavoz mediático madridista ganas siempre. Eso aparte. Como Belinda, ganando como siempre. El altavoz mediático madridista gana siempre, siempre gana el altavoz mediático madridista. ¿Qué madridista? No, madridista no, el altavoz mediático madridista, en el altavoz mediático madridista ganas siempre. A ver, ahora, lo que sí... En el altavoz mediático madridista ganas siempre. No, yo no me enfado. Pero yo te digo, yo te digo, yo te digo, te lo digo por tu mensaje populista siempre. El mensaje es mandar mensajes. Que mande mensaje. Si a mí me importa un petino los haters, ¿qué quieres que te diga? Yo te digo que tiene más talento natural Mbappé, más talento natural Mbappé que Cristiano Ronaldo. Y ya está. Bueno, por eso decías que se parecía más a Messi a Cristiano Ronaldo. No, yo no he dicho que se parezca más a Messi. Eso está bien. Yo no he dicho que se parezca más a Messi. Sí, sí, ¿cómo que no? Pero si te lo preguntó Rodrigo. Pero si te lo dijiste que sí. Sí, pero escúchame una cosa. Es por comparar, es decir, lo que he querido comparar es que mientras Cristiano es un producto artificial, Messi es un producto natural. Y Mbappé es un producto natural en comparación con Cristiano Ronaldo que es artificial. A ver si lo entendéis. Bueno, es lo mismo. Te sigues inclinando más a que se parezca más a Messi. Pero bueno, muy buena la bronca, muy bien. También los jueces de esta bronca van a ser los fanáticos que nos escriban acá abajo su opinión. Los gaitas, los gaitas. Para uno será gaita, para el otro será un punto a favor. Pero lo que sí es que cuando Cristiano Ronaldo llegó al Madrid había una sequía importante de títulos y llegó a cambiarlo todo. Vamos a ver si Mbappé puede subir ese escalón con este Real Madrid. Yo no estoy diciendo nada en contra de nadie, estoy diciendo cómo llegó cada quien y la importancia que toma cada uno. Para que no digas eso más. Sí, escúchame una cosa. Oye, ya estamos en tiempo extra, Mui. Yo te voy a entregar ya el carnet del altavoz mediático madridista porque tú también eres del altavoz mediático madridista. Todo el mundo, Pilar. Todo el mundo es del altavoz mediático madridista. No, no, eso lo dices tú. Ese es un mensaje populista tuyo. Eso lo dices tú. Eso son o no a Caixinha. Pero espérate, estamos en tiempo extra y el tiempo extra ya que sacaron a Messi a la plática pues tiene que ver con Lionel Messi porque ya arrancó la MLS, arrancó el Inter-Miami con victoria frente a Real Select 2x0 y Messi reveló su playlist para enfocarse, para salir a la cancha feliz, para todo. Esta playlist, o sea, dura casi tres horas y media. Yo no tengo una playlist tan larga, honestamente. No sé si ustedes. Y quiero que me digan si coinciden con alguna porque Bad Bunny es el artista que más canciones tiene dentro de su playlist. Tiene a Luis Fonsi con Despacito. Tiene a Juanes. A Dios le pido esa canción es de otra época muy lejana y ahí la tiene. Y me encantó que tiene a Bidi Bidi Bum Bum de Selena. Yo coincido contigo, Messi. Esa me pone muy de buenas. La oigo antes de la liga al día. Así que cuéntenme, ¿quiénes son sus headliners de su lista favorita? Gracias a Dios, gracias a Dios, mi salud auditiva choca frontalmente con la de Messi. Porque escuchar al Bad Bunny este me parece un insulto absoluto. Y ya no solo al Bad Bunny y al Drake y a esta gente. O sea, eso no es música. Eso es algo muy artificial. Yo me quedo con la música de los 80, de los 90. El rock, el heavy de los 90 con ACDC, con Iron Maiden. Música que llena, a menos a mí. Blur, que son el gran grupo británico de toda la historia. Blur, el mejor grupo sin ningún tipo de duda que ha puesto la música británica allá arriba. Y por lo tanto, todo lo que... No sabéis ni tres canciones de Blur y solo lo hace por tocarme las narices a ti. ¿Pero por qué tengo que tocar las narices a ti? No, 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 por nada, por nada. ¿Por qué? Ajá, pasó así de... Hoy llevas entre lo de que Mappé se parece más a Messi y que Blur es el mejor grupo de la historia británica, como acabas de decir. Llevas un día hoy. Pero ya está, ya está. Como voy en contra tuya, ya no tengo ni idea de nada. No, 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 no. Pongan abajo, pongan abajo. Pongan abajo. Y con Blur no es contra mí, ¿eh? Comentaritos, comentaritos. Quiero ver tu screenshot. Screenshot de tu playlist, a ver si está Blur ahí. A ver, Rodri. Bueno, en la de Moy no está, ya te lo digo yo, Pilar, porque miente más que habla. Y en la mía, ya te digo que está Oasis, que aquí se dice Oasis, los hermanos Gallagher, y luego está, pues, DJ Maze, tienes The Smiths, tienes un montón de, bueno, Joy Division, bueno, un montón de grupos. Ahora, menos mal, menos mal, viendo el gusto musical de Leo Messi, que se dedica al fútbol y no a la música, ¿eh? Le quiero mucho a Messi, que, por cierto, en su día dijo que era muy fan también de Oasis, por lo cual... Ah, bueno. Escúchame, un tipo... ¿Qué pero le ponen a Selena? Un tipo que escucha al Rabbit este, al Booney este, no puede escuchar nunca en la vida a Oasis, ¿entiendes? Sí, sí, lo hizo y lo dijo a Oasis. Pues, se puede, Moy, se puede. Y te voy a decir porque... Escucha, Moisés, que te voy a decir una cosa. Soy de las personas... Os voy a decir una cosa. Es que tú deberías de adorar a Oasis. No, yo adoro a Blur. Adoro a Blur. Es el único grupo de música de la historia cuyo cantante fue expulsado del Santiago de Oasis. Me da igual. Y además Noel Gallagher, su hermano, cantó, y si no, que luego nos lo ponga en postproducción, nuestra producción... Eso te motiva seguro, Moy. Tocó en Montjuic, creo, con la camiseta vintage... A mí me da igual, pero Blur le mete 36 a 0 a Oasis. Sí, seguro. Oasis, Oasis, que tú... Corta aquí, Pilar, que para escuchar... Oasis, Oasis, que tú... Bueno, solo quiero cerrar diciéndoles mis gustos musicales, pero no me dejan. Tú y el impostor de Mauricio Pedrosa, vaya dos impostores también, ¿eh? Vaya dos impostores. Bueno, yo sí creo que hay un gusto musical para cada mood, para cada momento del día, para cada momento de la vida. Y así como ayer pude haber estado escuchando a Bad Bunny porque fui a una fiesta y me pusieron reggaetón, ¿por qué no? Al rato estoy escuchando a Radiohead porque quiero estar chill, quiero estar tranquilo. Así que, gente, a quien sea que usted escuche, se lo aplaudimos. ¿Cómo de qué no? Mira, ahorita te canto Karma Police y nos la pasamos muy bien. El karma te va a volver por escuchar a Bad Bunny y a Radiohead. Por poner esa comparación. Bueno, disfruten su música y si coinciden con Messi, pues cuéntenos. Adiós, haters. Chao. Adiós, haters. Adiós, haters.